Hoy desperté, me miré en el espejo y vi a otra persona y me dijo Miro tu rostro y ya no eres igual, ya no eres igual Cambiaste tu actitud y tu forma de pensar Pero no entiendo, por qué la haces llorar Si ella te ama, por qué la tratas tan mal No ves que ella te entrega todo, tú eres su vida, su otra mitad Nunca te dejaría solo y eso no lo sabes valorar Deja de pensar solo en ti, no seas egoísta y hazla feliz No sabes cuánto quisiera tener a alguien en quien ame así Cuando el amor está aquí, nunca lo dejes marchar Tal vez no vuelva a encontrar a alguien que te vuelva a amar Aprende a valorar y nunca a rechazar Porque te puedes quedar perdido en la soledad Cuando el amor está aquí, nunca lo dejes marchar Tal vez no vuelva a encontrar a alguien que te vuelva a amar Aprende a valorar y nunca a rechazar Porque te puedes quedar perdido en la soledad Aprende a valorar y nunca a rechazar Aprende a valorar y nunca a rechazar Miro tu rostro y sé que quieres cambiar Estás arrepentido y que la quieres amar Que esperas que me entrega de todo Dile que quieres volver a empezar Que no derrame una lágrima más Y estar a su lado hasta el final Abrázala como nunca Dile que no la vas a dejar Que todavía sientes algo por ella Y que su amor vas a valorar Cuando el amor está aquí, nunca lo dejes marchar Tal vez no vuelva a encontrar a alguien que te vuelva a amar Aprende a valorar y nunca a rechazar Porque te puedes quedar perdido en la soledad Cuando el amor está aquí, nunca lo dejes marchar Tal vez no vuelva a encontrar a alguien que te vuelva a amar Aprende a valorar y nunca a rechazar Porque te puedes quedar perdido en la soledad Ay, ay, ay No, no Oh, 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 oh Gracias por ver el video